Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar, siete sirenas que cantar... ...amigos, amigas, seguidores y simpatizantes del canal de Youtube El Tafor Cálida... ...bienvenidos un día más a la celebración de las tradiciones del folclore, de la música popular... ...y en definitiva de la cultura canaria, hoy estamos a 31 de octubre de 2023... ...día, noche de los finados, noche anterior al día de todos los difuntos... ...nos encontramos en el Centro Cultural de San Fernando de Maspalomas... ...y nos hemos desplazado hasta aquí para grabar, para celebrar la noche de los finados... ...con el estreno de una obra musical que se llama... ...La Cantata a la Luz de las Velas, Elegía a Noé Peña... ...amigos y amigas, una obra escénica compuesta de canción, de poesía, de música y de narración... ...estreno que hoy, por el día de los finados, en ese homenaje, esa Elegía a Noé Peña... ...y amigos y amigas, tendremos sobre el escenario una reunión de talento musical... ...la agrupación folclórica Umiaya, acompañada también de actores, de voces en off... ...de presentadores, de poetas y de artistas en general que se han reunido... ...para en esta noche tan especial para los canarios, esta noche de los finados... ...esta noche en la que rememoramos y conmemoramos a los que ya no están... ...a los difuntos, a todas esas personas que nos dejaron... ...pero que tan noche como hoy recordamos todas aquellas historias tan bonitas... ...que en vida nos dejaron, bueno amigos y amigas, esto será dentro... ...aquí detrás lo tenemos, del Centro Cultural... ...a continuación, cuando termina la obra escénica, salimos aquí al patio... ...donde nos encontramos en estos momentos, con ya bastante público... ...congregado, donde se celebrará el tradicional asadero de castañas... ...típico de esta noche de finados, amenizado musicalmente... ...por la agrupación folclórica La Descamisá, bajo las órdenes de Tinito... ...bueno amigos y amigas, esperamos que sea una gran noche musical... ...acompañados por ese olor de las castañas que ya estamos aquí amigos... ...esperamos que sea un gran evento musical, esperamos que lo disfruten... ...nuestro particular homenaje a Noé Peña Rodríguez con una de sus frases... ...amigos, la vida no es otra cosa que una historia de encuentros... ...reencuentros y despedidas... ...disfruten de estas imágenes porque esto es la cultura canaria. ... ... ...bueno, José Antonio, estamos en el exterior... ...del Centro Cultural Maspalomas... ...y una de las personas más importantes en este evento... ...la persona que hace las castañas... ...una de las frutas tradicionales de temporada junto con la nuez... ...pero que la castaña tiene ese olor especial... ...cuando se guisa... ...y aquí estamos disfrutando ya de esos olores, José Antonio. ...pues, sí, sí... ...vamos a ver, a ver si este hombre ha estado muy ocupado... ...no sé por dónde entró, no... ...vamos a echarle un grito... ...le echamos un grito a ver si puede venir para acá... ...ahora está atendiendo, ya está repartiendo castañas... ...cuando todavía... ...eh... ...ven para acá, ven para acá... ...ven para acá, no te escondas... ...bueno, por supuesto... ...la primera reacción... ...el que parte y reparte tiene la mejor parte, por supuesto... ...¿dónde se entra, pa? ...eh... ...¿dónde se entra? ...saltando... 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 ...bueno, amigos... ...hoy estamos de... ...no, tranquila, por favor, no pasa nada... ...hoy estamos de atleta... ...saltamos la valla o le hacemos la entrevista aquí... ...buenas tardes, señor... ...buenas tardes... ...¿cuál es su nombre? ...Antonio... ...Antonio, vemos que ya... ...el olor a castañas... ...dan ganas de quedarse aquí... ...y no entrar para adentro... ...disfrutar de la música aquí fuera ya... ...ya tú disfrutaste de las primeras castañas... ...yo estoy harto, sí... ...sí... ...como... ...con los niños del colegio... ...cuéntame eso... ...sí, que yo todos los años en el cole aquí... ...en Maspalomas 1... ...hago la castaña para mis niños... ...ya este año entonces ya lo serviste a ellos... ...a ellos, ahora estoy aquí... ...ayudándole a los compañeros aquí... ...bueno, ya vemos que salió la primera... ...la primera tanda de castañas... ...¿cómo salieron, salieron buenas? ...no, muy allá... ...ahora tienen que probarla al público... ...te va ahí... ...te va ahí entonando durante la noche... ...van ahí afinando y saliendo mejor... ...no, como los músicos... ...como los músicos... ...sí... ...poco a poco... ...buena... ...Antonio también está para las fiestas también... ...no... ...sí... ...yo estoy para las fiestas... ...para los carnavales... ...lo que es las carrozas... ...atrás recogiendo... ...todo... ...para lo que haga falta... ...para... ...para el ayuntamiento... ...donde yo pueda echar una mano... ...ahí estoy yo... ...Antonio, me pareció escuchar antes... ...que como que te estabas quemando las manos... ...estabas pidiendo unos trapos... ...¿cómo fue eso? ...cuenta... ...no... ...los trapos era porque... ...para coger... ...con una asa y la otra... ...para virarla dentro de la caja... ...y se hace más rápido... ...no con el cucharón... ...como lo habíamos hecho... ...otras... ...otras... ...otras años atrás... ...yo estaba escuchando dentro... ...yo coño... ...a ver si este hombre aquí... ...se nos va a dejar las manos ahora... ...no, no, no... ...fue así... ...los paños los pedí para eso... ...un compañero por aquí... ...y otro por aquí... ...viramos dentro de la caja... ...en vez de estar con el cucharón... ...cucharón... ...así... ...lo cogemos y lo metemos... Hola Antonio... ...desde qué hora llevas aquí... ...y hasta qué hora vas a estar... ...más o menos... ...pues... ...aquí... ...aquí llevo desde las 4... ...aquí... ...aquí... ...desde las 4... ...ahora... ...a la salida... ...no sé si a las 10... ...si a las 11... ...si a las 12... ...según me den la suelta... ...que para eso está el patrón allí... ...increíble amigo... ...increíble amigo... ...que el evento... ...el evento... ...empezando a las 8 de la tarde... ...y Antonio ya... ...desde las 4 de la tarde... ...cuatro horas antes amigos... ...preparando todo el material... ...para que la gente disfrute... ...de la fruta de temporada... ...pegue ahora mismo... ...pegue ahora mismo... ...pero lo que es montar... ...todo... ...la silla... ...preparar todo... ...el poco y todo eso... ...si lo preparemos un poquito antes... ...Jos Antonio... ...muchas gracias por tus palabras... ...desearte mucho éxito... ...que el éxito ahí dentro... ...lo veremos ahora... ...pero el tuyo ya está asegurado... ...vale... ...gracias... ...muchas gracias Antonio... ...venga... ...gracias Antonio... ...gracias mi niño... ...venga... ...gracias Antonio... ...venga... ...gracias... ...chao... ...chao... ...estamos junto a Antonio... ...el castañero... ...un lugar privilegiado... ...porque no creo que nadie... ...se vaya a acercar aquí... ...más cerca que nosotros... ...y Antonio por supuesto... ...Antonio... ...Antonio... ...tiene una pinta fenomenal... ...¿cuál es tu secreto?... ...¿eh?... ...¿cuál es el secreto tuyo... ...pasar las castañas?... ...dale fuego y ya le sabes... ...hay que vigilarlas mucho... ...si... ...controlarlas... ...ahora ir moviéndolas... ...para que no se queme... ...la verdad que el olor aquí... ...es buenísimo... ...el día que las cámaras... ...van repartir olores... ...increíble... ...algún día será... ...pues... ...es lo que hay... ...yo aquí... ...vengo... ...hecho una manita... ...lo que yo pueda... ...la verdad que sí... ...que yo... ...yo estaba aquí desde las... ...desde las seis y media... ...aproximadamente... ...ya según llegaba... ...ya se olía... ...ya te dan ganas... ...de venir para acá... ...acelerar... ...meterte para adentro... ...y decir... ...me quedo aquí un ratito... ...y casi no te dan ganas... ...de ir para adentro... ...a escuchar la música... ...ah claro... ...hombre... ...las castañas son para eso... ...que es un día... ...un día señalado y... ...ya hay que aprovecharla... ...al máximo... ...qué mejor día amigos y amigas... ...que la noche de los finados... ...para disfrutar de esta campaña... ...de esta fruta de temporada... ...muchísimas gracias Antonio... ...venga... ...gracias... ...gracias... ...venga... ...chao... ... libre... ...a Crystal... ...la larga... ...la mucha pasión... ...de esta fuera muerta... ...se acelandia... ...ya tan perfecta. También lucharon los juanchíes, también lucharon los juanchíes, y eso jamás morirá.